Un sabor amargo porque aunque fue un partido parejo que fue para cualquiera de los dos íbamos ganando y si nos manteníamos firme lo podríamos haber ganado ¿Algunas cosas para mejorar personalmente? Yo hoy jugué en el medio por derecha y personalmente no me sentí cómodo en esa posición creo que bueno tengo que mejorar, yo generalmente juego de centrocampista o sea en el medio de la cancha, me dio en vista central y creo que para mejorar tengo eso de adaptarme a la posición que me ponga el técnico, tiene que ser en cualquier lado después en el grupo faltó creo que asociación de mitad de cancha para adelante jugar más juntos, estuvimos todos muy separados y ellos corrían como locos entonces se notó ¿Van a mejorar respecto a lo físico o se sienten cómodos? No, físicamente estamos bien, por ahí teníamos algunas personas grandes, algunos jugadores con experiencias muy grandes que por ahí no corrían tanto y ellos como eran la mayoría pibes chiquitos corrían como locos y eso se notaba pero...